Estamos nuevamente en este subsector del horóscopo para esta semana. ¿Qué le deparan los astros? ¿Cómo está aspectado su vida, sentimental, económica o laboral? Pues en este momento las cartas del tarot nos lo dirán. Los primeros signos, Aries, Tauro, Gévenis, Cáncer, Leo y el signo de Virgo. Póngale cuidado, si usted está dentro de estos signos, aquí está la predicción para esta semana. Vamos primeramente con el signo de Aries. Para el signo de Aries tenemos el Rey de Oros. Rey de Oros, esta carta nos dice que quizá la semana anterior ha sido un poco así como que embajada, como que floja, pero esta semana va a ser como que va a cambiar en el aspecto laboral, económico, en el aspecto sentimental, en el dinero, en el trabajo, las cosas tienden a mejorar porque esta semana, a partir de este día, van a haber muchas cosas positivas en el amor y en la salud, sin problemas, sin dificultades. Amigos o amigas, suerte a los nacidos bajo el signo de Aries. Entonces, vámonos con el signo de Tauro. Para Tauro, nos seguimos, seguimos con los oros, claro que sí, nueve de oros. También una buena carta nos indica que quizás esta semana usted va a tener mucho más trabajo, pero más entrada económica, más fuerza, más voluntad, lo que hace y logrará sus objetivos. En la salud, en el dinero y en el amor. Suerte también, amigos o amigas del signo de Tauro. Vámonos con el signo de Géminis. Géminis, para Géminis, tenemos el nueve de bastos, como que discusiones, problemas y dificultades en el campo del amor, en el campo del hogar, en el campo de la relación sentimental. Cuídese mucho que hay personas tratando de insidiar, perjudicar o desajenar justamente el hogar, la familia. Cuídese mucho de las personas que se acercan fingiendo amistad porque solamente quieren dañar o perjudicar. Salud, el dinero, las cosas sin problemas, solo el hogar, solo el amor, tiene que cuidarse los Géminianos. Vámonos con el signo de Cáncer. Para Cáncer, tenemos el dos de espadas, cuchillo, traición. Cuídese mucho. Esta carta avisa que usted está dubitando, meditando mucho para realizarse o para tomar una decisión. Pues en esta semana le aconsejo, lo que se le viene, pues acéptelo, tómenlo para que pueda alcanzar algo más positivo, lograr sus objetivos y salir adelante en lo laboral, en lo sentimental. La salud con un poquito de problemas. Cuídese mucho de la salud. Vámonos con el signo de Leo. Para Leo tenemos, claro que sí, la reina de bastos. Una carta quizás un poco así como que complicada porque va a tener problemas sentimentales y de salud. En el trabajo sin problemas, pero la salud y el sentimiento se van a ver comprometidos por causa de, vulgarmente dicho, chismes y cuentos que van a llegar a una relación, a un hogar ya establecido. Cuide mucho ese aspecto porque van a tener problemas esta semana los leoninos. Vámonos con el signo de Virgo. Póngale cuidado. Virgo, sota, sota de bastos. Esta carta nos indica que usted está pretendiendo algo más, queriendo algo más, deseando algo más, pero a veces tiene miedo al fracaso. Pues dice el dicho, aquel que no se arriesga, no cruce el río. Hoy es el día en el que usted puede realizarse, puede lograr sus objetivos. Decídase en la semana y alcanzará lo que se propone. Decídase en la semana para que usted logre sus objetivos sentimentales, económicos o laborales. Claro que sí, con eso estamos. Los seis primeros signos del Zodíaco volveremos en la otra tanda. Vámonos.